¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguién se lo ha llevado? Entiendo. ¿Y podría hacerme una breve descripción de su hijo? Es castaño, tiene los ojos grandes y es muy listo para su edad. ¿Qué edad tiene? Pues, tiene... No recuerda la edad que tiene su hijo No O sea, sí Es pequeño Tiene cinco años, sí, eso es ¿Y podría decirme qué ropa llevaba puesta? Llevaba Llevaba una camiseta Su favorita Con un dibujo amarillo Un dibujo animado amarillo ¿Una camiseta de los Simpsons? Sí Eso es ¿Y un pantalón verde? De estilo vaquero ¿Sí? ¿Cómo puedes saberlo? No se preocupe Es que me acaban de informar Que ya lo hemos encontrado ¿De verdad? ¿De verdad? Sí Enseguida se lo llevamos a casa Yo mismo lo haré Y no se preocupe Está perfectamente Gracias Gracias De corazón Qué suerte he tenido Suerte tiene su hijo De tener un padre como usted Que se preocupa tanto por él Sí Cuéntame algo más de su hijo ¿Qué les gusta hacer juntos? Le gusta jugar a la pelota Y correr de un lado para otro Pero yo Yo estoy muy cansado Acuéstese No se preocupe Enseguida estamos ahí Sí Sí Os esperaré aquí sentado Cerrando un poquito los ojos Pero despierto, ¿eh? Estese tranquilo Estoy aquí para ayudarle Y estaré aquí siempre que lo necesites, papá Te quiero Si No se preocupe Les gusta No se preocupe Si Gracias por ver el video.